Con esta milagrosa oración, hoy os rogaremos a Nuestra Virgen de Guadalupe que nos conceda un imposible. Queridos hermanos de Yo Creo en Dios, que Nuestra Amada Virgen María, Nuestra Rosa de Guadalupe, los bendiga y les conceda ese milagro que tanto están necesitando. Comúnmente en nuestro diario vivir solemos pasar por situaciones difíciles debido a una salud quebrantada, a la falta de oportunidades laborales, al desamor en nuestra familia o a la dificultad en el amor a la hora de encontrar una pareja o en diferentes circunstancias que a menudo se presentan en nuestras vidas y que nos llevan al agotamiento e irremediablemente a la tristeza. Para estos espinosos momentos, hoy traemos a Ti esta milagrosa oración a Nuestra Amada Virgen María, conocida también como la Rosa de Guadalupe, debido a su poder, a su pureza y lealtad con sus fieles, para que nos conceda ese milagro que tanto estamos necesitando en nuestra vida. Es importante que realices esta oración durante nueve días seguidos, con mucha fe y amor, con el firme convencimiento de que muy pronto nuestra amada Rosa, la Virgen de Guadalupe, nos alcanzará de Dios el imposible que necesitamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amada Virgen María de Guadalupe, hoy me postro ante Tu sagrada imagen, buscando Tu intercesión en mi vida, pues traigo una necesidad muy grande en este día, y sé que Tú me puedes ayudar. Con profundo amor y devoción, elevo mi voz hacia Ti, llena de esperanza y fe, para pedirte un milagro en mi vida, un imposible que anhelo alcanzar. En cada palabra de esta oración, deposito mi confianza en Tu poderosa intercesión, amada Rosa de Guadalupe. Tú, Virgen Morena, sostienes en Tus manos el manto de la misericordia, y Tu amor maternal abarca a todos Tus hijos. Por eso te ruego que dirijas Tu mirada compasiva hacia mi humilde petición. Oh, Madre Santa, Tú conoces los deseos más profundos de mi corazón. Conoces también las dificultades que enfrento, y los obstáculos que parecen insuperables. Por lo tanto, en esta hora de necesidad, te imploro que intercedas por mí ante Tu divino Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador. Virgen María, te ruego que intercedas por mí ante el trono de la gracia, y que obtengas para mí ese milagro que me parece imposible de alcanzar, pero que si Tú lo tienes a bien, me puedes conceder. Yo confío en que con Tu amor maternal y Tu inmenso poder, puedes obrar prodigios en mi vida, y hacer posible lo que parece inalcanzable. Ahora cuéntale a la Virgen de Guadalupe el milagro que necesitas alcanzar, y pídele que te lo conceda. La Virgen de Guadalupe Mi Santa Madre del Cielo, Tú misma eres un milagro de amor y gracia en mi vida, y en la de mis seres amados, pues son muchos los milagros que constantemente nos has concedido, y que nos han permitido mantener la fe y acercarnos al Señor. Tu humildad y obediencia han inspirado a millones de personas a lo largo de la historia, Señora mía. Por ese motivo, permíteme aprender de Tu ejemplo y de Tus consejos, y ayúdame a confiar plenamente en la voluntad de Dios, aun cuando en muchas oportunidades los caminos parezcan oscuros e inciertos. Concédeme, amada Virgen de Guadalupe, la fortaleza para perseverar en la adversidad, y la paciencia para esperar en Tu tiempo perfecto. Ayúdame a aceptar que Tus designios son más altos que mis propios deseos, y que siempre actúas en favor de aquellos que te buscan de corazón sincero. María, Estrella de la Esperanza, hoy te digo de corazón que no deseo este milagro únicamente para mi beneficio personal, sino también para glorificar el nombre de Dios y ser un testimonio vivo de Su amor. Hoy te suplico que mi vida sea un reflejo de Tu amor, y una luz para aquellos que necesitan esperanza en medio de la oscuridad. Bella Rosa de Guadalupe, yo confío en que a través de Tu intercesión poderosa, mi petición alcanzará los oídos misericordiosos de Dios, nuestro amado Creador, que siempre quiere lo mejor para nosotros. Oh Virgen de Guadalupe, Tú que has mostrado Tu poder en numerosas ocasiones, puedes obrar maravillas en mi vida, pues en Ti encuentro consuelo y refugio seguro. Por favor envuélveme con Tu manto protector, y acompáñame en cada paso de mi camino. Ayúdame a mantener mi fe bien firme, ya que pueda confiar plenamente en Tu amor maternal, sabiendo que siempre estás a mi lado. Gracias Santa Madre, por escuchar mi plegaria y por interceder por mi causa ante el trono de la gracia. Permíteme experimentar Tu amor y recibir la respuesta a mi petición, en armonía con la voluntad de Dios. Que Tu amor y bendiciones se derramen sobre mí, transformando mi vida y llenándola de gozo, si es Tu santa voluntad. A Ti, hermosa Virgen de Guadalupe, mi amada Rosa, yo confío mi corazón, mis sueños y mis esperanzas. En Tus manos amorosas deposito mi milagro imposible, sabiendo que Tú, con Tu poder divino, puedes hacerlo realidad. Te lo pido en el nombre de nuestro amado Dios y Redentor Jesucristo, quien vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora hagamos el credo, el salve, un Padre nuestro, tres Avemarías y tres Glorias, para complementar nuestra oración y pedir la ayuda de Nuestra Virgen de Guadalupe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, Su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org En donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los videos y mucho más. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones, disponible digitalmente en el link de la descripción o impreso en el WhatsApp 305-251-1087 No olvides hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestras redes sociales y haciendo clic en las notificaciones. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!